Momento de compartir en paralelo turístico otros aspectos que también hacen a nuestra identidad porque no hay nada mejor que disfrutar del paisaje estimulando todos los sentidos ¿Te animás a la propuesta? Anduve mirando el pueblo buscándome y fluyes como mi sangre de chamamé enciende tu pie desnudo sobre mi piel un río de primaveras, ternura y miel a orillas de tu sonrisa yo soy feliz no quiero partir de nuevo Yangapiri Yangapiri, silvestre luz del arenal y vio el rubor del verde gris de la niñez mi resplandor, mi atardecer, mi taragüí y el cielo aquí destubrirá Yangapiri Yangapiri La luna se ardió en el río Yangapiri La luna se ardió en el río Yangapiri 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 Silvestre luz del arenal Silvestre luz del arenal Yangapiri Yangapiri Anduve mirando el pueblo Las mejores propuestas turísticas de la provincia de Entre Ríos y el litoral argentino uruguayo están en Paralelo Turístico La idea es preparar el mate y viajar junto a nosotros ¿Te animás? Paralelo Turístico 18 años junto a vos Todas las semanas aquí por este canal ¡Gracias! 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 Gracias.